El liderazgo es una habilidad blanda que siempre ha tenido mucha vigencia en el mundo, pero hoy particularmente con la situación que estamos viviendo, se torna muchísimo más vital. Vamos a hablar de ese tema con Orlando León, que es facilitador organizacional en la firma León Consultora. Él nos va a hablar sobre esas tres habilidades básicas de liderazgo personal. Así que León, con la bienvenida a nuestro programa, empecemos por contar. ¿Cualquier persona está en capacidad de ser un líder? Desde mi punto de vista, no. No cualquier persona puede ser líder. Sin embargo, cualquier persona sí puede desarrollar acciones de liderazgo que no es lo mismo. Y para amplificar y clarificar mi respuesta, deseo compartir con ustedes tres distinciones. La primera, el liderazgo es el objeto. El propósito fundamental del liderazgo es influir en las personas. Segundo, el líder es el sujeto. Es la persona que posee o desarrolla cualidades y comportamientos que impactan en las personas a través del ejemplo. Y tres, el liderazgo personal es una decisión. Eres tú, soy yo, somos personas comunes y corrientes que en algún momento determinado de nuestra vida decidimos liderar, consciente o inconscientemente, cualquier aspecto de nuestro entorno, de nuestra cotidianidad. Orlando, ¿cuáles son esas tres habilidades básicas del liderazgo personal que todos deberíamos tener en cuenta? Las tres habilidades básicas del liderazgo personal son liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Estas tres competencias enmarcan el propósito y el alcance del liderazgo. Es importante que nos cuentes por qué son tan vitales dentro de una organización, no solo para las personas, sino para el trabajo dentro del entorno laboral. Estas tres habilidades son importantes porque clarifican y simplifican el propósito y el alcance del liderazgo. Cada habilidad tiene un objetivo, cada objetivo tiene una palabra clave y cada palabra clave se interrelaciona entre sí para impactar el propósito del liderazgo. Ejemplo, el liderazgo busca desarrollar influencia en las personas, la comunicación busca lograr asertividad en el proceso comunicacional y el trabajo en equipo busca lograr cohesión con los equipos de trabajo. La verdadera importancia de estas tres habilidades reposa del resultado, porque el líder suma, pero el equipo de trabajo multiplica y la comunicación es el puente y el complemento para lograr esos resultados. Orlando, ¿y de dónde salieron esas tres habilidades importantes que mencionas que debe tener un líder? Efectivamente, nuestra empresa León Consultora durante los últimos años se ha especializado en el diseño y ejecución de modelos de competencias basados en habilidades blandas. TLC, liderazgo personal, es nuestro modelo de liderazgo. Es una poderosa herramienta que contiene tres habilidades, tres objetivos, tres palabras claves y un mapa de ruta que facilita la formación y transformación de nuestra capacidad de liderazgo. Nuestro modelo no es la verdad absoluta sobre el liderazgo, pero es nuestra propuesta de investigación y formación para convertir a personas ordinarias, comunes y corrientes en líderes extraordinarios, personas que lideran con el ejemplo, líderes que se convierten en provocadores de resultados, en líderes de alto impacto. Orlando, finalmente, ¿qué grandes beneficios podría obtener una empresa, un emprendimiento, un negocio que esté aplicando el modelo de liderazgo TLC? Nuestro modelo ofrece varios beneficios. Primero, alineación estratégica. Uno de los grandes dolores de cabeza que tienen las organizaciones hoy por hoy es la falta de alineación entre los tres actores del liderazgo organizacional, el líder, la empresa y el equipo. Nuestro modelo permite que los actores del liderazgo hablen el mismo idioma. Segundo, mejoramiento del clima laboral. Cuando no se tiene claro hacia dónde se va, por qué se va y con quién se va, es normal que se presenten roces laborales. Nuestro modelo permite que haya cohesión, que haya sinergias, que haya mejoramiento de las relaciones interpersonales y ese mejoramiento impacta en las relaciones del clima laboral. Y tercero, dinamización de los objetivos estratégicos. No solamente hablamos del liderazgo y trabajamos en el liderazgo, tomamos los objetivos del cliente, los incluimos dentro del modelo y empoderamos a los equipos para conseguir resultados. Nuestro compromiso y el de modelo es con los resultados del cliente. Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hablar de un tema tan importante, tan clave para las organizaciones como es el liderazgo, que implica también ese trabajo en equipo y esa comunicación que sea bastante asertiva. Recuerden que este es nuestro programa de televisión y de internet, Negocios en tu Mundo. Si les gusta, por favor, invita a otras personas a que también lo vean y déjenos sus comentarios acá en la parte de abajo de este video. Y además los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.